Nació en Puan el 5 de noviembre de 1938. Se desempeñó como periodista a partir de 1957. Su primera actividad fue en la sección de deportes del diario El Mundo. Accedió al matutino por recomendación de un amigo de la familia. Estaba casado con la psicopedagoga Marta Sánchez con quien tenía dos hijos, María Eugenia y Sebastián. Y cuatro nietos, Tobias, Agustina, Mora y Bautista.